Chafa, trae usted, bro. A las 5 de la tarde, el día lunes, gane martes, la clase de Azuraja. A mi esta género, la albergue, gane en eso, gane listoso. Y el aplauso para premiar. Nosotros los serranos, de firmes convicciones, de leales corazones, ni dudas, ni temor. Teniendo cual tenemos, porque nuestros derechos.